Muy buenas tardes a todos, me complace estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Jenny Andrea Santamaría, ingeniera de mercado técnico en ESRI Colombia del sector educación y estamos una vez más reunidos para iniciar el seminario web Recolección en Campo Más Inteligente, Survey 1, 2, 3, 4, RGIS. Bueno, ¿por qué vamos a tratar esta temática el día de hoy? Es importante que consideremos esta solución de ESRI para la recolección de datos en campo basada en formularios inteligentes, como una interfaz sencilla e intuitiva que permita crear, compartir y analizar encuestas, y pues posteriormente las podamos implementar en el aula de clase. Lo mejor es que está completamente integrada con la plataforma RGIS para analizar rápidamente los datos y apoyar a tomadas de decisiones. Este seminario está dirigido a la comunidad académica en general universitaria de colegios que se encuentre interesada en implementar estas nuevas tecnologías en el aula de clase para favorecer el desarrollo de habilidades que permitan resolver problemas de la vida real. Las preguntas de ustedes podrán realizarlas a través del chat al finalizar el seminario, así como lo hemos venido manejando en los seminarios anteriores. La agenda que tenemos para el día de hoy habla acerca del uso de las herramientas móviles en el aula, qué es Survey123 for RGIS, hablar acerca de sus campos de aplicación, por qué lo consideramos un formulario inteligente, las opciones para trabajar con Survey123 for RGIS, una demostración que haremos con la aplicación de escritorio, el SurveyConnect y algunos recursos adicionales que servirán a ustedes para extender la temática que vamos a ver el día de hoy. Bueno, uno de los interrogantes que enfrentan los docentes en su labor es por qué usar herramientas móviles con psique en educación. Como docentes debemos comprender que las tendencias en educación se están dando hacia el uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación, dado que el auge que se tiene con el uso de estas nuevas herramientas informáticas permite el desarrollo de competencias digitales primordiales en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes. Estas herramientas son increíblemente útiles para fines educativos, como les mencionaba, tanto universitarios como de educación básica y media, en temáticas como recursos naturales, transporte, seguridad pública, entre otros campos. De hecho, muchos educadores en niveles secundarios y universitarios están utilizando esas herramientas para recopilar datos sobre especies arbóreas, conteo de peatones, calidad del agua, clima, ruido, edificios históricos y muchos más en sus propias comunidades o en viajes de campo que se tengan. Los estudiantes adquieren habilidades en recopilación de datos en campo, en ciencia ciudadana, evaluación de datos, mapeo, análisis espacial y se conectan con su propia comunidad y con los problemas reales de su entorno, lo que permite resolver problemas oportunamente y promueve el desarrollo de competencias digitales, que es bien importante para nuestra labor docente. Dado lo anterior, ESRE ha creado diferentes soluciones para el trabajo en campo. El día de hoy enfatizaremos en Survey 1 to 3 for Artists. A continuación, en esta charla, vamos a encontrar cómo las aplicaciones de ArcGIS apoyan los flujos de trabajo en campo. Entonces, es un ciclo que arranca con una adecuada planeación, la cual podemos apoyar con ArcGIS Pro, que es una aplicación de escritorio que me permite hacer una estructuración de los datos. Un segundo paso es poder coordinar las tareas de la fuerza de trabajo en terreno y aquí cobre importancia Work Forks for ArcGIS, con la que asigno tareas, dimensiono cargas de trabajo y hago seguimiento de las mismas para cada uno de los colaboradores. En este punto, tiene mucha relevancia poder proveer a los usuarios una herramienta rápida e intuitiva en la que ellos van a poder visualizar la ruta óptima para llegar a cumplir sus objetivos. Y para esto, nos vamos a apoyar en Navigator for ArcGIS. La captura es el punto en el que hacemos la recolección de datos directamente desde campo. Para este paso, ArcGIS cuenta principalmente con Survey 1 to 3, Collector y Drone to Map. Finalmente, lo que hacemos es monitorear con un tablero de control que me permite hacerle seguimiento a todo mi flujo de trabajo en tiempo real. En esta charla, de todo este flujo, estamos enfocados en la captura de datos y apoyándonos en Survey 1 to 3. Bueno, cuando se habla de formularios, inmediatamente imaginamos una hoja de papel donde hay que completar un cierto número de datos. Pero los formularios son más que eso, y es aquí donde Survey 1 to 3 tiene gran importancia. Esta es una aplicación que me permite crear formularios potentes. Es una aplicación móvil. Y se puede recolectar, administrar y almacenar los datos de manera segura. Cuenta con un servicio de localización y además tiene una validación inteligente de los datos. Es una de las tantas aplicaciones de la plataforma ArcGIS, lo que garantiza que está totalmente integrada al SIC ArcGIS. Un formulario es un soporte de datos en el cual existen textos preestablecidos e indicativos del dato a llenar y espacios para completar. Estos sirven para transportar datos o conservarlos en archivo y los procedimientos se valen de ellos. Es por eso que vemos que su aplicabilidad se ve prácticamente en todos los sectores de la economía. Gobierno local y nacional, servicios públicos, petróleo y minería, desastres naturales e incluso salud pública. Con Survey 1 to 3 las encuestas son inteligentes porque permiten, sobre los formularios, diseñar diferentes tipos de preguntas en las que se pueden agregar lógicas, realizar validaciones y tener en cuenta las restricciones en el momento que se está haciendo el llenado de la encuesta. Es una aplicación totalmente configurable, de manera que se adecua a las necesidades específicas de la organización, incluyendo su apariencia y esto sin necesidad de aplicar ni una sola línea de código. Bueno, ¿cómo sería el flujo de trabajo con Survey 1 to 3? Entonces, es tan sencillo que vamos a ver que su flujo de trabajo consta solo de tres pasos básicos. En primera instancia, que pues para el diseño contamos con dos opciones, dependiendo de qué tan sencillas o qué tan específicas van a ser mis preguntas. Entonces, tengo el primer paso de la formulación de preguntas. Posteriormente, para obtener respuestas, puedo llenar la encuesta a través de un formulario web o con la aplicación para dispositivos que corre de manera nativa en iOS, Android y Windows. Y es acá donde recolecto los datos. Y una tercera instancia, que para la toma de decisiones se puede analizar los resultados en la misma aplicación o llamar estos datos en cualquier otra herramienta de la plataforma y tomar posteriormente decisiones oportunas. Existen entonces dos formas de crear encuestas con Survey 1 to 3. La primera, que sería utilizando el sitio web de Survey o mediante la aplicación de escritorio, Survey 1 to 3 Connect, que es trabajando propiamente con hojas de cálculo de Excel. Vamos a mirar cómo sería el trabajo con Survey, trabajando con formularios en la web. Entonces, cuando vamos a realizar un formulario en la web, nos encontramos con una interfaz como esta, en donde podemos agregar varios tipos de preguntas. Podemos editarlo, mirar la apariencia y hacerle una configuración avanzada a nuestros formularios. Cuando trabajamos en cuanto a formularios XLS, realizados a partir de Survey Connect, que es la plataforma de escritorio, nos encontramos entonces con un archivo XLS y cuentan con cuatro libros creados por defecto, donde se establecen los dominios y las dependencias que vamos a trabajar en nuestro formulario. Entonces, vamos a ver posteriormente en la demostración cómo realizar los formularios desde esta aplicación de escritorio y qué configuración debe hacerse en cada uno de estos libros para que tengamos una implementación exitosa de nuestra recolección de datos. Una vez tenemos los datos, llegamos al punto de análisis de resultados, donde debemos entender los patrones presentes en los datos. Ustedes saben que muchas veces tenemos una agrupación de esta información dependiendo del comportamiento o el patrón que se tenga de la información. Podemos crear informes detallados de la encuesta a partir de la identificación de estos patrones. Tenemos datos agregados de la encuesta y podemos descargar los datos selectivamente, haciendo un mejor provecho de la información recolectada. Bueno, a continuación haremos una demostración en la creación de formularios a partir de Survey Connect, que es la plataforma de escritorio, y tomando como ejemplo de aplicación una institución de educación superior que desea hacer una actualización de la plata docente y determinar si están activos en la institución. Entonces recuerden que este video estará a su disposición en el transcurso de esta semana para que puedan consultarlo varias veces si lo desean y pues que tengan una mejor comprensión de la actividad, si se requiere. Bueno, las encuestas como tradicionalmente las conocemos son de este estilo, son encuestas de papel que poseen algunos dominios importantes para la recolección de la información. Para este caso el formato de actualización de la planca docente de la universidad cuenta con los campos tales como docente activo, fecha de ingreso, nombre completo, género, correo electrónico, lugar de residencia, teléfono de contacto, facultad a la cual pertenece y cursos dictados y adicional cuenta con la opción de ponerle una fotografía para identificar al docente. Si pasamos de una encuesta de papel a una encuesta inteligente se debe definir el tipo de datos que vamos a consignar que tenemos. Entonces bueno, analizando eso, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los tipos de datos que tenemos? Tenemos un tipo única opción, tipo fecha, tipo texto, tipo única opción nuevamente, tipo correo, tipo geopunto, que esta es la versatilidad o el plus que se tiene con la aplicación que yo puedo ubicar en mi mapa, también puedo tener la ubicación del lugar de residencia del docente, tipo número, tipo varias opciones, tipo texto, y también puedo agregarle una pregunta tipo imagen, adjuntar archivos a mi encuesta. Entonces una vez analizado esto, vamos a ir a un navegador web y vamos a descargar Survey123 Connect, que es la aplicación de escritorio, y esto para realizar las encuestas XLS y luego publicarlas en Artes Online y visualizarla posteriormente en un dispositivo móvil. Entonces, elija el sistema operativo de su equipo y después de que lo ejecuten, verá cómo un ícono aparece en el escritorio y se va a llamar Survey123 Connect. Esto para la plataforma de escritorio, si desea descargar la aplicación móvil, entonces Survey123 for RG, si lo puede hacer a través de App Store, Google Play, Amazon o Microsoft. Entonces una vez tengamos Survey123, recuerden que debemos loguearnos con nuestro usuario de Artes Online, esta es la interfaz primaria de la aplicación, y en la parte superior podemos encontrar tutoriales para la realización de las encuestas, en dado caso presentemos alguna dificultad. Para iniciar una encuesta nueva, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí en Nueva encuesta y vamos a poder elegir como Nueva encuesta en Diseño, vamos a escoger un diseño Advanced, que me permite, tiene más capacidades que un diseño básico, que es lo que nosotros pretendemos mostrarles el día de hoy. Entonces vamos a darle en Crear la encuesta y nos está descargando un formato XLS Form. ¿Qué nos va a aparecer aquí? Entonces nos va a abrir un archivo XLS y va a contener los cuatro libros que tiene por defecto, como les mencionaba anteriormente, Survey, Choices, Settings y I Types. Entonces, en Survey van a ir todos los dominios que voy a contemplar o voy a manejar en mi formulario. Choice, debo tener en cuenta o debo declarar cada una de las dependencias que van a tener mis dominios. Ya les voy a mostrar un ejemplo. En Settings son configuraciones posteriores. Estas van a aparecer conforme ustedes van agregando los dominios. Y Types, lo que me permite, o más bien me aclara, cómo debo hacer el llamado a estos dominios, cómo debo crear la encuesta. Si tengo alguna duda. Esto es como una ayuda. Les voy a mostrar uno que he creado previamente, que es este. Ya está creado el formulario, pero les voy a mostrar cómo se realizó. Para que tengamos claro el tipo de dato que va a convertir la migración que tuvimos de la encuesta de papel a la encuesta inteligente. Entonces, este campo, el que dice Label, va a ser el nombre que vamos a encontrar en nuestra encuesta previamente. El Name es como un identificador para que nosotros lo tengamos a la mano. Es un nombre corto que nos acordemos generalmente de su estructura. Y Type es el tipo de dato que relaciona cada pregunta de nuestra encuesta. Docente Activo, como habíamos dicho que era de única selección, entonces le vamos a decir que el tipo es Select One y que seleccione el dominio activo. Si se dan cuenta, acá en Choice yo he declarado previamente los dominios, entonces le he dicho que cuando tenga el dominio activo, en el label me aparezca sí o no en la encuesta y pues para que yo pueda tener la opción de elegir uno u otro. Simplemente el Name es como el identificador o lo que me va a permitir poder poner posteriormente requerimientos o restricciones para mis preguntas. Para este caso, de la segunda pregunta, el label es la fecha de ingreso, pero yo le puse una condición. La condición es que cuando yo tenga activo sea igual a Yes, entonces recuerden que el activo sería este nombre o el identificador de la primera pregunta corresponda a sí, le estoy diciendo que me muestre esta pregunta, de lo contrario que no lo muestre. Es importante que recuerden la estructura que se tiene al momento de hacer esta sentencia porque para que se pueda dar esa condicionalidad de pregunta debe tener esta misma estructura para que ustedes lo tengan en cuenta. Este, para la primera pregunta, acá este Yes, lo que me dice es que si es una pregunta obligatoria o que si no hay problema, si no la responde. Para nuestro caso, como queremos hacer, es un control de la planta docente que se encuentran activos, entonces es obligatorio que respondan esa pregunta para poder continuar con el formulario. Siguiente campo, que sería el nombre completo del docente. Nuestro identificador, NUM, ¿de qué tipo? Texto, Género, Gen, de tipo única selección, entonces selección única de género, este género, lo declaré en Choice, Género está declarado, y en el Label, recuerden que siempre el Label es lo que nos va a aparecer en la encuesta, masculino, femenino. Correo electrónico, que es de tipo email, lugar de residencia, de tipo geo punto, entonces nos va a aparecer un mapa para que podamos ubicar allí el lugar de residencia de los docentes, teléfono de contacto, de tipo íntegro, un número entero, facultad a la cual pertenece, que es selección múltiple de facultad, y previamente es escrito o es declarado todas las dependencias de ese dominio, entonces yo digo que facultad puede ser la facultad de ingeniería, educación, arte, salud, humanidades. Cursos dictados de tipo texto, y la foto, que es para que se puedan adjuntar imágenes a mi encuesta breve. Una vez tenemos esto, entonces lo que hacemos, guardamos los cambios, al guardar los cambios, me actualiza automáticamente en mi survey de escritorio, y se dan cuenta que, pues me va formando toda la estructura del formulario. Entonces acá docente activo, si yo le digo que sí, entonces me va a arrojar la fecha de ingreso, que fue la condición que establecimos, si le digo que no, pues no la ponen, tengo el lugar para hacer la ubicación en el mapa, teléfono, facultad, adjuntar una fotografía, entonces finalmente tengo mi formulario con todos los requerimientos que deseo en este momento. Puedo ir a configuración, en configuración puedo agregarle una imagen miniatura para que aparezca allí al momento de hacer su elección, un título, entonces le he puesto docente, su universidad, survey, como resumen, planta docente de la universidad, podemos elegir adicionalmente estilos, entonces cambiar el fondo de color de nuestra encuesta, el mapa, si deseo que tenga un zoom predeterminado, las imágenes, cómo quiero que me las adjunten, de qué tamaño, para que así mismo no vaya a ser muy pesada, o bueno, podemos definir el tamaño, y otras configuraciones generales. una vez tengamos ya nuestra encuesta finalizada, debemos hacer la publicación de la misma, entonces acá vamos a dar clic en este icono donde dice publicar, y vamos a loguearnos nuevamente con nuestro usuario de Arjis Online para que nosotros podamos publicar esta información en nuestra cuenta. como ya lo he hecho previamente por cuestiones de tiempo, entonces en mi contenido una vez lo he publicado y reviso mi contenido de Arjis Online voy a encontrarme con una carpeta nueva que crea automáticamente y le asigna el nombre que yo le dé a mi encuesta, entonces sería docente de su universidad survey, y que vamos a tener allí, vamos a tener dos archivos importantes, uno que sería el formulario y otro que sería un Fisher Ledger alojado o una capa de entidades la cual me va a almacenar toda la información que se va a ir recolectando en campo. Estando en este punto y ya como hemos publicado nuestro formulario debemos dar o debemos compartir nuestra información para que podamos encontrarla a través del dispositivo móvil y para ello debemos compartirla con el público para este caso, en el caso de que se cuente con un grupo pues lo compartiríamos con un grupo en específico. Damos clic allí y le decimos compartir con todos. Aceptar Perfecto, entonces hasta este momento ya hemos dado permiso de que las personas que van a completar el formulario puedan acceder a él a través de su dispositivo móvil. una vez estando en el dispositivo móvil ya también la aplicación de Survey123 aquí podemos ver que no cuento con encuestas en el dispositivo tenemos que iniciar sesión vamos a iniciar sesión con el usuario de Archis Online y ya me encuentro logueada con mi usuario le decimos descargar encuestas y nos va a aparecer aquí la encuesta que había creado en Archis Online descargamos nuestra encuesta aceptar y ya vamos a tenerla para empezar a hacer la toma de datos capturar y vamos a ver cómo se podemos diligenciar desde nuestro equipo un dispositivo móvil tablet llenamos la encuesta entonces hagamos el ejercicio docente activo digamos que sí fecha de ingreso entonces digamos que aproximadamente el periodo en el cual inicia el docente clase es los primeros meses del año 6 de febrero nombre completo del docente jenny santamaría género femenino lugar de residencia entonces voy a poder decirle que me encuentro en mi lugar de residencia aproximadamente teléfono de contacto facultad a la cual pertenezco por ejemplo educación y cursos dictados vamos a hacerle que se pueden adjuntar fotografías bueno pues la idea sería que se pudiera adjuntar la fotografía coloquemosle una para su efecto y quedaría la encuesta enviamos ahora mismo el producto obtenido ya tengo un dato tomado de mi encuesta ahora ahora que es lo que vamos a hacer ahora para poder hacer el análisis de la información que hemos recolectado podemos ir a survey en la web como ya estoy logueada previamente con mi usuario de artes online en mis encuestas voy a encontrar todo lo que yo he hecho o lo que he trabajado con el formulario creado desde survey connect cuando accedemos a él tengo unas estadísticas del uso del formulario y puedo llegar a tomar decisiones posteriormente tengo diferentes opciones acá en la parte superior puedo analizar los datos entonces acá me va a aparecer el número de docentes los que están activos los que no están activos el porcentaje la fecha entonces voy a tener un control de toda la información solicitada y si se dan cuenta acá está el último dato que es el que el que agregamos el día de hoy y puedo ver todos los datos concentrados en mi mapa y si yo pudiera o quisiera consultar puntualmente uno de ellos pues voy a obtener esa información puntual y me va a ayudar a tener un mayor control del número de docentes activos en una universidad así como un ejemplo un caso práctico en donde se podía aplicar survey pero así como este ejemplo ustedes pueden llegar a aplicar survey en muchas temáticas más y puede llegar a ser de gran provecho para para sus clases conclusiones bueno pues de acuerdo a lo que acabamos de ver a toda la información vemos que este tipo de aplicaciones se adecúan a las diferentes necesidades que podamos tener tanto en la universidad como en el colegio y podemos sacar gran provecho de una herramienta como lo es survey o alto tri se encuentra integrada con otras aplicaciones de archis que es bien importante porque así mismo vamos a aprender a movernos en toda la plataforma y explorar sus diferentes funcionalidades para que posteriormente el día en que debamos hacer uso de otra herramienta pues podamos defendernos satisfactoriamente es una aplicación intuitiva y fácil de usar tal vez aquí por efectos del ejercicio se hizo de forma rápida pero si uno lo pudiera hacer con calma podría darse cuenta que la herramienta es muy sencilla y podemos usarlo en diferentes temáticas y por último que es la evolución de las encuestas de papel debemos movernos en función de las nuevas tecnologías y también pues debemos conducir a nuestros estudiantes al uso de estas nuevas herramientas así que por qué no implementarlas en el aula de clase y que los chicos tengan un plus cuando salgan de sus colegios o de la universidad en el manejo de este tipo de herramientas de sistemas de información geográfica bueno a continuación tenemos una sesión de preguntas realizada por ustedes a través del chat y me encuentro con la primera pregunta de Juan Carlos me pregunta que dónde se almacenan las encuestas bueno Juan Carlos pues una encuesta recuerda que está formada por dos elementos en la cuenta de Arlis Online uno que vendría siendo el formulario que representa las preguntas y el otro pues es el servicio de entidades que almacena los datos recolectados en la encuesta entonces los dos elementos son necesarios para que la encuesta funcione con normalidad y están ubicados en Arlis Online Patricia Romero me pregunta que cuántas preguntas puede tener una encuesta bueno pues cuando se publica en Arlis Online una encuesta puede contener alrededor de mil columnas aproximadamente para que pues la tengamos en cuenta Andrea Ramírez me pregunta que si se puede importar cualquier archivo XLS Forms en SurveyConnect entonces pues sí si es posible entonces si se desea compartir otras de estas encuestas con otros usuarios pues lo que hace es enviarles el XLS para que ellos lo importen desde SurveyConnect y pues se pueda publicar en su Arlis Online respectivamente Jonathan Giraldo pregunta que si es necesario incluir una pregunta Geo. en la encuesta bueno si no se incluye una pregunta de este tipo pues igual me va a aparecer automáticamente una columna de ubicación en la capa del servicio de entidades o en el FisherLegger alojado en Arlis Online entonces esto es lo que nos va a ayudar a tener la ubicación a geolocalizar el punto sobre el mapa cuando vamos a hacer el análisis de datos directamente en Survey123 en la web Rosa Castañeda pregunta que si se puede modificar una encuesta existente entonces claro que se puede modificar pero antes de publicar la encuesta yo puedo modificarlas si esta encuesta ya ha sido publicada entonces sus modificaciones son limitadas entonces para que lo tengas en cuenta bueno por cuestiones de tiempo no vamos a responder más preguntas pero sus preguntas yo las contestaré oportunamente y les haré llegar las respuestas a sus respectivos correos ya que cuento con un registro de ellos para que lo tengan en cuenta y sepan que también es importante tener su perspectiva de esta temática y toda inquietud que vaya surgiendo alrededor de esto bueno tenemos algunos recursos son la página principal de survey para que puedan hacer el descargue de toda la aplicación y dos tutoriales básicos para que empecemos a trabajar con la herramienta que es comenzando con survey y cómo trabajar con survey en la web para aquellas personas que les parece más sencillo trabajar en esta modalidad bueno a ustedes muchísimas gracias por prestarnos un momento de su tiempo y estar aquí con nosotros esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad para nuestro próximo seminario web y que sean de gran provecho todos estos estos conocimientos para sus vidas profesionales bueno hasta luego que sean de gran provecho Gracias.